hola qué tal bienvenidos a otro nueva vídeo receta hoy vamos a hacer patatas especiadas al horno con salsa especial para ello vamos a necesitar para las patatas 500 gramos de patatas una cucharadita de pimentón dulce 15 mililitros de aceite de oliva sal y pimienta al gusto un cuarto de cucharadita de orégano seco un cuarto de cucharadita de albahaca seca y un cuarto de cucharadita de estragón seco lo primero que vamos a hacer es lavar y cortar en gajos las patatas las ponemos en un tupper y añadimos el aceite de oliva el pimentón la sal la pimienta el orégano el estragón y la albahaca tapamos y movemos para que se impregne todo en una bandeja con un poco de papel aluminio o papel de horno ponemos las patatas bien puestas para que no estén unas encima de otras y se puedan hacer todas por igual las llevamos al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo por 20-25 minutos o hasta que al pincharlas estén tiernas para la salsa un cuarto de cucharadita o 20 gotas de vinagre 50 gramos de queso crema 75 gramos de yogur griego sin azúcar un cuarto de cucharadita de orégano seco un cuarto de cucharadita de ajo en sal al gusto 50 gramos de mayonesa y 35 gramos de mostaza lo primero que vamos a hacer es batir un poco el queso crema para ablandar lo ahora añadimos el yogur la mostaza la mayonesa el vinagre el ajo el orégano y la sal movemos todo bien para que quede una crema suave y homogénea y listo un plato muy fácil y rápido de hacer que está delicioso ideal para un piquilabis o guarnición espero les guste y se animen a hacerlas